¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Tres días? Nos faltan tres días y llegamos a ese final, final de mes. Y ahí ustedes cumpliendo órdenes que me han pedido cuando ya faltan dos o tres días. Les recuerden hacer el examen mensual que les ha hecho mucho bien, ya llevamos harto tiempo. Primero partimos el examen diario, el mensual, después ustedes me hicieron cada quince días, después cada seis meses en vez de hacer un final al año. Entonces, nos vamos ayudando. Y eso es lo lindo, que nos vamos dando cuenta que cuando me doy un tiempito a solas con el Señor, en un cara a cara, ahora hay tantos medios, hermanos queridos, esto de los YouTube, de las cosas, pongan la hora santa. Y si no pueden estar una hora santa con el Señor, pónganla y le hacen pip ahí y dejan al Santísimo si no puedes ir a la iglesia. Y lo dejas ahí. Y está presente ahí, sí, hermanos queridos, el Señor nos regala estos medios. Si no podemos hacer otro. Y ahí cara a cara conversa con Él como estamos conversando. Señor, ábrele tu corazón. Y tú dile, yo le digo, Señor, abriste tu corazón hasta que saliera tu última gotita y queda abierta. Aquí te entrego el mío, tú sabes lo que hay ahí. Ya, ayúdame, consuélame, tú sabes, Señor, no te digo nada, sino que te entrego todo. Y ahí está ese diálogo amoroso, ese diálogo de una entrega. Y mira, yo traté este mes de pasar menos rabia, de ser menos rabioso, pero me costó dominarme. Traté de que no me iba a faltar tanto la paciencia, que iba a tener más paciencia con los demás. Gracias porque una vez, pero fallé bien, no importa. Pero una lograda. Y eso vamos haciéndolo. Bien, y creo que las lecturas de este mes de Gálatas y estos poquitos de fecio nos tienen clarísimo, clarísimo, ya, lo que vamos, lo que vamos a hacer. Así que creo, hermanos queridos, que nos va diciendo que tenemos que ser una invitación al crecimiento. Vimos la unidad en el amor, la vida nueva en Cristo, ya, los dones, todo esto que nos va ayudando a nosotros a poder ser cada día, cada día mejor. Y aquí, en Gálatas 4, 16, nos dice, perdón, 17, hombres nuevos en Cristo. Les digo, pues, y les recomiendo con insistencia, en el nombre del Señor, que no vivan como viven los paganos, vacíos de pensamiento, oscurecidas la mente y alejados de la vida de Jesús a causa de la ignorancia y terquedad. Palabra de Dios. Sí, la terquedad, alejados de la ignorancia, hoy no, para que sé, si no, para que aprendes, no, terco, no, yo sé, esto, 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 yo voy por mi camino, yo sigo lo que, para eso estudié, para eso tengo dinero, ¿para quién me van a estar diciendo lo que yo hago? No, hermano, humildad, hombres nuevos en Cristo, lo viejo ha pasado a los pies de Cristo, y tú eres un hombre nuevo, hoy día somos un hombre nuevo, ayer éramos viejos y mañana vamos a ser nuevos y hoy día ya va a pasar. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a que no seamos tercos, que no nos llevemos de nuestras ideas, con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, sino que humildemente reconozcamos que no lo sabemos todos. reconozcamos que en esa ayuda que viene de un lado, que viene del otro, el Señor nos quiere nuevos todos los días, que nos renovemos en Él, en su esperanza, en su amor, así que digámosle al Señor, ayúdame a ser hoy mejor que ayer. Yo te alabo y bendigo por ella, por ella Señor, solo por ella, por María conocí lo que es tu caminar, por ella yo supe amar, fue ella que llevó. Mi pobre corazón en busca de tu perdón, fue ella que en la cruz, pronto lo aceptó, ser madre, hoy mi madre, yo te alabo y bendigo por ella, por ella Señor, solo por ella, por María conocí lo que es tu caminar, por ella yo supe amar, por ella yo supe amar, fue ella que rogó a ti mi protector, que no haya en mí desamor, que ahora está aquí para así consolar y darnos de tu ternura. Yo te alabo y bendigo por ella, por ella Señor, solo por ella, por María conocí lo que es tu caminar, por ella yo supe amar. Fue ella, fue ella que llegó mi pobre corazón en busca de tu perdón, fue ella que en la cruz, pronto lo aceptó, ser madre, hoy mi madre.